Hola amigos, muy buenos días. Hoy les voy a compartir el acabado en pintura y el diseño de unas figuras geométricas en cuatro muros de concreto de una habitación que será ocupada para cuarto de televisión. Así es que vamos a ver qué tal nos queda. ¡Vamos! Aquí vemos el muro de la entrada principal. Ahí el muro de la ventana frontal. Este muro lateral con una ventana más. Y en este muro van a ir las figuras con otros contrastes. Y podemos ver el cielo con su acabado en blanco. Vamos a seguirle. Ya estoy aplicando la pintura vinílica en color azul cielo con una brocha de 5 pulgadas. Diluida a un 5% de agua. Vamos aquí con el avance. Ya estamos casi a 30 grados centígrados aquí en Veracruz. Está rico el clima. Vamos a subir un poco. Recuerden que la actuación con la escalera no se les olvide. Y también traten de proteger la parte inferior de los pisos. Y si batallan con las ventanas también las pueden proteger con alguna cinta. Es un color azul cielo muy bonito. Vamos a tirar la línea de este muro. Bueno, sigamos. En lo que se seca, el color azul. Vamos a aplicar nosotros lo que es el hila. Y para eso vamos a comenzar con la parte del cielo y el muro. Vamos a hacer la división en este color. Bueno, qué bonito el día. Está muy agradable el clima. Estamos disfrutando el pintar. Vamos a ponerle, recuerden, dos manos. Dos manos de lila también. Ya podemos ver que secó el azul a dos manos. Y ya está secando también el color lila a dos manos. Ahora me paso al otro extremo con el color rosa pastel. Vamos a estar se ve. A ver si por la toma, de la perspectiva de la cámara, se alcanza a ver el rosa. Es muy tenue, es muy pastel. Muy claro. Es una elección que se hizo. Muy malgrado. Me gusta el rosa, de hecho. Es un color bonito. Y vamos a darle también una mano seca y la segunda pasada. Una mano aquí en México significa una segunda pasada. ¿Escucharon el gallo? ¡Qué rico! Delineando, vamos a delinear la parte del cielo con el muro. ¿Qué quiere aquí? Ahora vamos a delinear lo que es la separación del muro azul con el que va a ser rosa. Ah, una sugerencia antes de que se me pase. A veces, a veces algunos empapelan o encintan las tapas de los contactos o apagadores. Yo no, yo las quito. Lo que podemos hacer es solamente delinear con la cerda de la brocha. De esta manera, a ver si se aprecia. Y listo. Le das sus dos pasadas. Esperas que seque. Y es como lo puedes hacer. Ahora toca la cuarta pared para terminar, que es la que va a llevar el diseño de las figuras. Vamos a hacer círculos. En esta ocasión, ya lo fondeamos de color blanco. Y ahora vamos a hacer los círculos. Como no tengo un compás grande, recuerden que hice un video de cómo hacer círculos sin compás. Tomé la agujeta de mis tenis. Hice varias bolitas, varias amarres, para hacer distintos círculos de distintos tamaños. Aquí podemos ver. Vamos a comenzar. Aquí va una puerta, hasta aquí llega el diseño. Ahora vamos a hacer uno más pequeño. Y así voy a hacer varios para después pintarlos de colores e ir combinando. Si, como no. Así va uno más pequeño. Vamos a hacer un醒. Gracias. 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 Listo Fue satisfactorio Alrededor de 8 horas Se hizo este trabajo Valió la pena Espero les agrade Aprovecho también este video para mandar un saludo Bien grande a mi amigo Héctor Rodríguez Y se despide como siempre Tu amigo Jorge Cruz